Para el bucanero carne bucanada El largo mosquete de pólvora negra La roja camisa, la rústica barca Y el torrido ponche de ron con pimienta Hay patatales de la tortuga Cacao en jicara de Nueva Reina Fui los caimanes de Maracaibo, vómito prieto de Cartagena Fui naranales del Española, cánsame tierno de Venezuela Fui tiburones de Portobelo, verben violáceo de la cruz vera Al bucanero de chozer fútbol El crudo aroma, la brava especia Las bergamotas y los engires Los azafranes y las canelas Ay, dando chumbo de la criolla De la mulata tibia mamella Uy, la guanabana simarrón Que abre su bruja flor en la negra Ay, duros ojos de la cautiva Que al bucanero lo cura Llevan ojos que en su alma ya desataron El sasfulminio de la centella Mejor el ponche de moscavada Mejor la pipa que al viento humea Mejor el largo fusil de chispa Mejor el corvo mastig de presa Ay, le lo lai lo lai lo Lle, le lo lai lo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!